¿Qué hacer con los muertos? ¿Qué hemos de hacer con los muertos? Es una pregunta que cada generación de la humanidad se pregunta. La respuesta es simple para quienes no creen en el más allá. Con los muertos no se puede hacer nada, a lo mucho recordarlos y sufrir con su recuerdo. Tal respuesta no deja de ser lúgubre como ella sola y difícil de soportar. ¿Qué gana la persona con el recuerdo? Sufrimiento. ¿Qué gana el muerto? Nada. La vida solo es carne para la muerte, el cadáver huesos para el cementerio y la muerte un sinsentido. Estamos ante la angustia existencial de Nietzsche y Sartre. En cambio, si se acepta la inmortalidad del alma, conclusión a la que han llegado muchos filósofos desprovistos de fundamentos religiosos, se abre un mundo de posibilidades. La muerte no es una despedida para siempre, sino un simple hasta luego. Se puede entonces cantar la canción de Juan Gabriel, titulada Amor Eterno. Tarde o temprano, yo voy a estar contigo para seguir amándonos. Pero tarde o temprano, yo voy a estar contigo para seguir amándonos. Además, si se cree en el cielo, en el infierno y en un dios retribuidor de las buenas acciones, todo adquiere color. El creyente se sabe visto desde arriba. Así lo canta Josh Groban en su canción, To Where You Are. Pero para quien ama, la muerte es mucho más. Representa un ensanchamiento del corazón, que merodea una y otra vez sobre la persona amada. La recuerda, se duele, se inspira, desea y ama cada vez más. Deep in the stillness, I can hear you speak. You are still an inspiration. Can it be? Así lo canta una vez más Josh Groban en su canción, To Where You Are. Deep in the stillness, I can hear you speak. You are still an inspiration. Can it be? La muerte inicia una conversación ininterrumpida con los que han alcanzado la patria celestial. Ambos se saben vistos, oídos e interpelados mutuamente. Send me letters from above. Send me strength, send me love. Such sweet love, sing me songs that echo in my head and in my heart. That's where you are. Así lo canta Vertical Horizon en una canción titulada Forever. ¿Qué se puede hacer con los que partieron? Mirarlos, saberse mirado, contarles nuestras cosas, pedirles luz, esperar el día en que iremos a verlos y, sobre todo, orar por su alma. Las escrituras aprecian mucho este gesto, y el muerto que requiera de ellas mucho más. ¿Quién rezará mi memoria, Dios lo tenga en su gloria, y brindará mi salud? Esto se lo pregunta Juan Manuel Serrat en una canción titulada, Si la muerte pisa mi huerto. Centenares de misas de requiem se han compuesto durante los últimos siglos para pedir por el descanso de quienes nos han dejado. Esto es lo que precisamente significa requiem, descanso, y es la palabra con la que comienzan estas misas. Requiem eterna duna eis domine, et lux perpetua lusateis. Entre los siglos VIII y IX, los grandes compositores mostraban sus cualidades artísticas escribiendo largos requiem. Estos eran tan complejos de interpretar que requerían un abultado número de músicos para su ejecución. Desde luego, no podían ser tocados durante un servicio fúnebre habitual. Piénsese por ejemplo en los requiem de Gosec, Héctor Berlioz, Giuseppe Verdi y Antonín Voyac, que son oratorios. O en el famosísimo requiem de Mozart, cuya composición estuvo rodeada de misterios que hasta el día de hoy no se han logrado resolver. La reacción se produjo durante el último siglo en Italia con el movimiento siciliano, el mismo que recomendaba un acompañamiento restringido para la música litúrgica y rechazaba la utilización de solistas vocales. En Alemania también ensayaron novedades como el Andorches Requiem de Johannes Brands, un requiem compuesto en alemán que solo utiliza textos de las escrituras dejando de lado la liturgia. Años atrás se valoraba tanto la misa por los difuntos que se solían ofrecer 30 misas solemnes seguidas por el familiar fallecido. Estas eran las famosas misas gregorianas. Hoy, encomendar misas gregorianas no está de moda, se llora el difunto, se le recuerda, se vive fatalmente sin él, pero poco se hace por su alma. Hay que orar por los que han partido. No prestarles este último servicio es casi como olvidarse del difunto en su propio entierro. Hemos presentado aquí un capítulo de filosofía explicada con canciones, preparada por el Dr. Juan Carlos Río Frío, narrada y editada por Samuel Acevedo. En el capítulo de hoy, hablamos acerca de la filosofía de la muerte y respondimos a la pregunta ¿Qué hacer con los muertos? Recuerda que puedes ampliar lo visto aquí en juancarlosriofrio.art.blog Gracias. 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 Gracias.